Estamos también ayudando a los familiares para la búsqueda de un joven que desapareció en Canadá. Estamos también pidiendo el apoyo y nos están ayudando en Canadá. Hoy la secretaria de Relaciones, Alicia Bárcenas, va a hablar con la canciller de Canadá y hay comunicación con los familiares. Y se está trabajando y la policía en Canadá está ayudando, pero queremos que haya más apoyo.